¿Cuál ha sido el mejor recuerdo más? Pues, así de pronto, si me acuerdo, yo creo que 13 Carranza, es lo que llevo, 13 Carranza. ¿Cuál ha sido el mejor recuerdo más? El que mejor recuerdo más es el que ganamos, ¿no? El que ganamos ante el Betis de penalti con Gordes Bessari. El que gana es el que siempre mejor recuerda, claro. ¿La cantidad tiene el trabajo suficiente para encarar? Porque todos los que vienen de fuera saben la importancia que tiene Carranza para nosotros, ¿no? Para todos y tal, y para los jóvenes también. Sí, pero bueno, ellos saben de la importancia, ya llevan muchos años entre los equipos viendo lo que es el trozo Carranza. Saben que es un partido importante para Cádiz, para la afición de Cádiz, y están deseosos, ¿no?, de mañana ya de saltar al terreno de acuerdo y ilusionados, ¿no?, por intentar ganarla. ¿Llega a llegar quizás demasiado nuevo? ¿Todavía no se han comprado todos los trabajos? Sí. ¿Ha venido muy pronto Cádiz? Sí. La verdad es que sí. La verdad es que este año ha venido muy pronto Cádiz, porque lo acabo de comentar, la gente todavía, todavía entre los problemas de visita temporal, todavía no se han conformado bien la plantilla. Pero bueno, es un partido y yo creo que con la gana y con la ilusión, yo creo que doblega a todo, ¿no? ¿Cómo es la plantilla? ¿Ves con una plantilla competitiva? Aún faltamente hay que hablar de luchas en más, pero para encarar la segunda vez que ya la conoce bien, ¿cómo puede hacer? Sí, yo creo que sí. Creo que hay plantilla competitiva para encarar perfectamente la segunda vez y lo importante y lo bueno es que la gente que ha venido viene con ganas, sabiendo que vienen a un buen equipo y a un gran club, búsquete, que nuestro objetivo es ascender y recalar cuanto antes la segunda división, que es donde no deberíamos haber bajado y saber de la responsabilidad al equipo que han venido, ¿no? Al equipo que han venido, ¿no? Una preguntita. ¿Hablas por autobús también? Tú sabes, está comiendo los fichos de verde, esto, lo otro. Ahí en el vestuario, ¿tienen alguna esperanza de que pase algo o no? Hombre, la esperanza siempre está ahí, ¿no? Siempre lo hablamos y lo comentamos de que por qué no, ¿no? Esto se tiene que cortar y algún año tiene que caer a algún equipo y si hay algún equipo que hace una cosa ilegal, pues está claro que tiene que pagarlo porque entonces la liga se convertiría en un equipo modesto, se mete arriba, no puede competir, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces… …